¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conectados Online, este espacio en donde conversamos con las y los diputados a lo largo de todo el país. En esta ocasión nos vamos al extremo norte del país, a la región de Tarapacá, digo, en el Distrito 2, donde se encuentra el diputado Ramón Galleguillos, de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por este espacio de conversación. ¿Cómo está? Buenos días, gusto saludarlo. Muy bien, diputado, aprovechemos el tiempo y vamos al tiro a ir analizando. Siempre consultamos a los parlamentarios de zonas extremas cómo es que se está viviendo y enfrentando la crisis sanitaria, entendiendo que la realidad de las regiones del extremo norte y del extremo sur del país a veces son muy distintas de lo que se planifica en la zona central. Desde ahí quisiera preguntarle cómo evalúa sobre todo los cambios que han existido al plan paso a paso, esta modificación en los toques de queda, también en el tema de las cuarentenas y de las distintas fases. Coméntenos un poco, por favor. Mire, la autoridad no quiere entender, estoy hablando de la autoridad sanitaria y la autoridad administrativa del país, no quiere entender que las 16 regiones del territorio nacional tienen comportamientos distintos. De hecho, nosotros hoy día que conversamos estamos en fase 3. No puede ser que tengan cerrado al Distrito 2 a las 10 de la noche. No puede ser. Entonces nos ponen como contrapisa, siento que una cortapisa es la palabra correcta, de que tenemos que bajar los estándares de contagio, que lo hemos bajado considerablemente, y sí tenemos que llegar un 100% a la vacunación. Bueno, no sé, ¿qué tendrá que pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Para que en esas condiciones podamos tener acceso a un mayor movilidad. Pero le digo una cosa, cuando el gobierno estaba problemado al no tener los votos para renovar el estado de excepción el 30 de junio, conversamos con él, estuvo en la Cámara el Ministro París, Mixal, y el Ministro Interior, Rodrigo Legado. Le dijimos al señor, su toque y queda no sirve, no da los resultados que espera el país. No sirve el toque y queda. Señor, las cuarentenas tampoco sirven, los números jamás han demostrado que las cuarentenas sirven. ¿Qué pretende usted entonces? Flexibilizar, le dijimos, flexibilice las cuarentenas y flexibilice esto que queda. Nada de eso se hizo, hasta el día de hoy. Está entonces esta propuesta que señala el gobierno de que en algunas regiones, o dependiendo, que tengan horario distinto, a usted no le satisface. ¿No va acorde de la realidad de la región de Terapacá? Estimada, acá en esta región de Terapacá, teniendo zona franca, que ayuda bastante, ¿no? Estamos quebrados económicamente, quebrados económicamente. Y la cesantía subió un 14%, 1,4, no 1,4. 14%. ¿Y por qué? Por la famosa cuarentena. Mire, si esto es muy curioso, le dan permiso a través de la comisaría virtual a las personas para que se desplacen, sin exigirle las dos vacunas, que es una exigencia que está al día de hoy. Y puede trabajar. Y los que tenemos la vacuna, como yo, por ejemplo, dos vacunas y tres con influenza que no hemos puesto, nos dan mayor movilidad, pero no nos permiten trabajar. ¿Qué puede explicar esa controversia? Entonces, estamos aburridos de explicar, de explicar, y no se ven soluciones realmente concretas. Diputado, quisiera también consultarle sobre otro problema que estaría afectando algunas zonas de su distrito, que tiene que ver con el robo de cables. Esta es una práctica que lamentablemente se ve a lo largo del país, pero también, dadas las características del territorio de Tarapacá, al parecer estaría afectando con mayor intensidad, porque las ruedas se encuentran en lugares que están más desérticos, menos vigilados, y además afecta a localidades que se encuentran en zonas mucho más alejadas. ¿Se nos puede comentar un poco de eso? Mire, ante la opinión pública hay una cuestión que es veraz y objetiva. Los programas de televisión han demostrado, no de ahora, de mucho tiempo atrás, el negocio del cobre en Chile, no de Codelco, ni de Ventana, ni ninguna otra cosa, no. El robo de cables. Entonces, contenedores completos saliendo del país, que felizmente en un momento lo detectaron, hicieron cuenta que había una mafia del cobre. Acá en el norte pasa lo mismo. Hay mafias organizadas que roban y roban miles y miles de kilómetros de cable de cobre. Pero en el último robo que tuvimos, se dieron cuenta que la empresa CGE, Compañía General de Electricidad, no renovó los cables de cobre robados por cobre, sino que les puso aluminio. Y el aluminio es más liviano y es menos cotizado que el cobre. Entonces, dejaron todo el tenderío de cables botado haciendo daño y una vez más. Tenemos un cerro que se llama Tarapacá, que está a mil metros a un kilómetro de la cota cero del piso natural, digamos. Y arriba están las antenas de las Fuerzas Armadas, de las televisoras, de las Radio Santiago, de las radios locales. Todo eso queda echado en el suelo en un momento cuando ellos cortan los cables. Y además, perjudica a gran parte de la población de alto auspicio que represento en este distrito 2. Y además, corta también la energía eléctrica para algunos pueblos del interior. Felizmente, hoy día la policía tiene muy buena investigación sobre el tema y creo que estamos ahora, a días, contados de que caiga el cabecillo de esta banda. Qué bueno, entonces, que haya habido un proceso de investigación y que permite evitar que esta situación que afecta tanto la conectividad de las zonas más distantes del centro de la región se vean afectadas. Diputado, y para ir cerrando este espacio de conversación, no puedo dejar de consultarle con respecto a la evaluación que tiene sobre esta primera semana de funcionamiento de la Convención Constitucional. Mire, si me permite un par de segundos, estamos droneando la zona, estamos fiscalizando con drones de alta potencia, así que nos está ayudando bastante a esclarecer estos hechos delictivos. Con respecto a la Asamblea Constituyente, que curiosamente hoy día le cambiaron el nombre, no es Asamblea, es Convención Constituyente, Constituyente, típico en Chile que le cambian el nombre a todos, jueguito las palabras, le digo yo. Mire, yo tengo una pésima opinión, y no porque no tengo un pensamiento político afín con los que están ahí, no, muy por el contrario, es que el espectáculo soberano que han estado dando al país y al extranjero ha sido realmente de mayor cuartida. Yo le hago una sola recomendación, el chileno que tenga dudas de lo que yo estoy planteando, revise la Constitución Política del Estado, artículo 135, 135, 135, y le dice claramente, le raya la cancha, y le dice, ¿qué es lo que debe hacer la Asamblea Constituyente? Nada más, ni nada menos, que construir una nueva Constitución para Chile. No le dice ahí que está autorizado para meterse en otro poder el Estado, y hoy día cuando piden libertad de esos políticos, se están metiendo en un tercer poder del Estado, que es, cierto, el Poder Judicial. Los diputados, los senadores, no estamos autorizados ni por ninguna ley para aplicar amnistía o indulto. Eso es una exclusividad de su Excelencia el Presidente de la República, el indulto. Y ahí va de la mano otro problema, que ese planteamiento que hacen es inconstitucional. Entonces, ¿Chile para qué eligió una Asamblea Constituyente? ¿Para pasarse al Estado de Derecho por donde ellos se los quieran imaginar? Creo que están metidos en un tremendo error, y qué bueno que sigan metidos en esos errores de tamaña cuantía, porque Chile se está dando cuenta de muchas cosas, incluso, creo, y más que lo decís que hay gente, que dice que se equivocó al votar por una Constitución de una Asamblea Constituyente. Habrá que seguir viendo, entonces, diputado, cómo se desarrolla el trabajo de esta convención, para la cual todavía queda cerca de un año, ¿no?, en el que puedan ahí comenzar con un trabajo para el desarrollo de la nueva Constitución. Muchas gracias por el espacio de conversación y también por comentarnos, ¿no?, la realidad y la particularidad de la región de Atacama en este escenario tan complejo de crisis sanitaria que vamos viviendo. Que esté muy bien. La gracia a usted por dar la oportunidad de que este pensamiento vaya a otras partes del país y no solamente lo tenga aquí en la región de Atacama que represento o, depende del interés de algún periodista, que pueda rebotar en Santiago. La Constituyente tiene que hacer la pega y que la haga rápido, porque después de un año vuelven ahí a sus lugares de origen incluso algunos a buscar trabajos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y no puede gastarse el tiempo en tratando de concientizar a los chilenos que hay que cambiar la bandera nacional, que hay que cambiar la canción nacional y que hay que cambiar el escudo de arma. Eso es impresentable aquí y en cualquier parte. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo también para quienes nos siguen y nos escuchan. Mantenga las medidas de cuidado para salir pronto de esta crisis sanitaria. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!